¿Qué tal amigos del Pan and Post? Al momento, el derecho a la vida está bajo amenaza en toda Hispanoamérica. Como muchos sabrán, todas las naciones, salvo Cuba, son firmantes del Pacto de San José que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Sin embargo, organismos internacionales pretenden violar la soberanía de las naciones. Al momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está usando un caso falso, como es el caso Beatriz de una mujer que murió en un accidente de tránsito cuatro años después del nacimiento de su hija Leilani, para acusar que se necesita legalizar el ABORTO. Aclaramos que es necesario censurar esta palabra porque está la persecución ideológica y la corrección política que, decirla en pantalla, castiga a los videos en YouTube. Para conocer lo que está sucediendo al momento, tenemos en pantalla a Eli de Banda de AJ Pro Vida. Viajó desde Panamá hasta Costa Rica para ser parte de este proceso histórico. Por favor, Eli, bienvenida y por favor, cuéntenos un poquito qué ha pasado hasta el momento y qué argumentos presentan desde el lado anti-vida. Muchas gracias. Gracias, Mamela. ¿Cómo están? Salud a todos los que nos ven en este momento. Sí, ha sido un tiempo bastante desafiante porque toca escuchar argumentos y deposiciones que tienen todo el sentido del mundo y que realmente apelan a la razón ideológica, pero otras que uno sabe que están basadas en mentiras, en falacias, en inventos y sobre todo en discursos que apelan al sentimiento. Lo más triste es que esos discursos, los primeros que escuchamos ayer, que fue el primer día del juicio, empezando con el doctor Ortiz, también escuchamos a la madre, son discursos que agarran el dolor y los están utilizando como vehículo para impulsar precisamente el A, B, O, R, T, O. El día de ayer, pues, fue muy desafiante. Haberlos escuchado, muchas cosas no coincidían, sus discursos muchas veces se contradecían y los jueces no cuestionaban precisamente que se contradecían sus respuestas. Preguntaban algo, daban una fecha, un tiempo. El doctor Ortiz muchas veces dijo, no la conocí sino hasta la fecha, la semana 26, pero él había atendido a Beatriz precisamente desde el primer embarazo. No lo cuestionó nadie y así muchos argumentos que él usó se contradecían y lastimosamente, pues, los jueces en ningún momento lo cuestionaron, no preguntaron, no les digo, aclárenme esto, porque usted dijo eso, a diferencia que otros que sí les tocó declarar, obviamente que son a favor de la vida, que son más adelante morir de eso, sí se les cuestionó. La mamá también en algunos momentos hubo cosas puntuales muy contradictorias. Primero dijo que la situación la había dejado inhabilitada para trabajar, pero luego menciona que saliendo de eso, pues, siguió con su vida, estuvo con su hijo, trabajaba haciendo tortillas, estoy siendo bien puntual con las cosas que ella dijo y están grabadas dentro del juicio, que se transmitió en vivo y después dijo, salió a trabajar y iba a una tortillería que quedaba, no sé a cuánto, a cuánta distancia y trabajaba. Entonces, eran argumentos muy contradictorios y declaraciones que primero hablaban de una Beatriz inhabilitada y después hablaban de una Beatriz que sí trabajaba, que siguió con su vida. Entonces, lastimosamente nunca se llegó a cuestionar esas posiciones y obviamente deja ver, deja ver a luz cuál es la posición de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo más triste, ¿no? No se ve una imparcialidad dentro del juicio y es lo más preocupante. Tengo una duda. Como el tema del ABO-RTO causa muchas sensibilidades, más allá de la defensa de la vida en sí. ¿Qué implica este proceso respecto a la soberanía de las naciones en cuanto la CIDH impondría su voluntad sobre esto? Bueno, aquí lo delicado es que ya tendrían una injerencia, meterían las manos. Entonces, están usando este caso precisamente para tener la excusa perfecta y tener injerencia en nuestros países que tienen soberanía. Por eso es que es tan importante. Mucha gente dice, no, pero es que ese es un caso de El Salvador y se está tratando en Costa Rica. Pero es que la CIDH no es que porque esté en Costa Rica nada más tiene que ver con Costa Rica. Tiene su sede aquí, pero recuerde que el pacto nos involucra a todos los países que firmamos en algún momento. Así que sí va a tener peso e injerencia si eso llega a darse a favor precisamente del ABO-RTO usando como vehículo, que no es nada nuevo. Ellos anteriormente han buscado siempre algo, una historia y siempre trágica que apela a nuestro sentimiento, que lastimosamente pues sí son historias trágicas, porque Beatriz sí murió, pero no murió por un ABO-RTO que no era seguro y legal, sino que más adelante, cuatro años después, fallece por un accidente automovilístico. Detalles que no se mencionan, que no se cuestionan, por lo menos ayer cuando estábamos en el juicio, que es lo que comentaba con mis compañeros, les decía, pero es que yo no escuché en ningún momento que cuestionaran cuánto tiempo pasó desde que dio el nacimiento y se dio todo lo que sucedió y la historia que ellos están apelando trágicamente, porque recuerden que la bebé precisamente llegó a su terminación y murió unas horas después, no es como se pinta, entonces, pero murió cuatro años después, nadie cuestionó eso. Entonces son detalles que sí hacen la diferencia en el caso, son detalles que sacan a la luz la verdadera intención detrás de todo esto y que tenemos que recordar que se está basando en mentiras, se está basando en mentiras, pero realmente la intención detrás de todo esto es meter su mano completamente en los países de Iberoamérica, Interamericana, y tener algún tipo de voz y voto, pero sustentándose en un vaso, en un caso precisamente que no es real, que no tiene ningún fundamento y que, wow, yo creo que si ustedes escuchan, y no sé si va a quedar grabado en YouTube este juicio otra vez, pero vale la pena que todos nos sentemos y lo escuchemos otra vez, porque a luces claras uno se da cuenta, se da cuenta de que no hay continuidad en sus discursos, no hay ningún tipo de sustentabilidad, no hay coherencia, o sea, se contradicen, los datos no son reales, y cuando uno lo compara al caso, a la información que existe del caso, uno se da cuenta que, oye, no es como lo dicen, entonces tenemos que tener mucho cuidado y ser muy vigilantes, porque sí tiene, sí tiene un peso sobre nuestros países, sí tiene un peso sobre nuestra soberanía, y sobre todo porque se firmó en algún momento, o sea, dijimos en algún momento estamos de acuerdo, y ese estamos de acuerdo ahora, ellos lo están usando en nuestra contra, que también se me hace algo muy bajo, porque en el momento en que se llegó a ese acuerdo, no estaba, como se dice, amenazado por este tipo de cosas, y ahora buscaron un vacío legal para decir, ok, vamos a, por aquí, ingerir en esos países para que el ABORT sea una realidad que es parte de la agenda de ellos, por eso es que ustedes también ven que en la Corte los jueces están impulsando una agenda que es propiamente de ellos, que no es nada nuevo, entonces es lo que más nos cuesta un poquito digerir a los que estamos ahí, porque crea impotencia, porque uno sabe que precisamente esa es la agenda de ellos, no hay imparcialidad y tantas cosas, pero hay que tener mucho cuidado y ser vigilantes, y eso es lo que nos va a tocar después de Naciones, o sea, estamos creyendo aquí que vamos a pelear hasta el final, y que hoy será la diferencia, y bueno, la fe nunca va a faltar, pero luego entonces nuestras naciones estamos preparadas para no firmes ante esto, tendremos el suficiente valor para decirnos, ok, ¿qué vamos a hacer antes de que esto se vea una realidad en nuestro país? Avisamos al público en general que el juicio se puede ver en vivo, incluso hay un chat, aunque ya fue desactivado, y quería consultar, por favor, Elie de Landa, ¿cuáles fueron los momentos más destacados para bien y para mal en este juicio? Para mí el momento más destacado, que incluso, como te comentaba unos minutos atrás, causó en mí un profundo descontento que me hizo llorar, o sea, me sacó lágrimas en la corte, y yo creo que fue la indignación de, no fue solamente mía, fue una indignación de todos los que estamos ahí, y se escuchó incluso a través de la internet, cuando Jaramillo dijo, el valor del bebé depende de la mamá, ella decide si vale o no vale su vida, y eso me golpeó tanto, yo soy madre, mi hijo tiene 7 años, y wow, yo siento que un hijo es un regalo, un tesoro, no importa en las circunstancias que llegue, es un regalo, y haber escuchado también que no tiene valor a menos que yo, lo determine cuán bajo hemos caído como sociedad, y animo a todos los que nos están viendo en este momento que vean el juicio, véanlo, yo creo que a veces nos hace falta esa movilización personal de si voy a escucharlo, y ustedes van a poder, por su propia cuenta, darse esa oportunidad de crear un criterio personal bajo respuestas que, wow, te impactan, te duelen, te sacan, y creo que eso es precisamente el tipo de cosas que necesitamos escuchar. Uno dice, ¿cómo pueden decir cosas como esas? Y digo, mi esposo y yo hablábamos, qué bueno que lo dijo, para que todo el mundo se dé cuenta, realmente, cuál es la intención de ellos, para que ellos vean, ¿qué habla del tipo de gente que está interesada en esto? No está interesada en la mujer, sino en una agenda personal. Entonces, es bueno que lo veamos, es bueno que lo escuchemos, el momento más destacado, que luego de ese momento que me sacó lágrimas, yo creo que de angustia y de desesperación, no lo he escuchado y a decir eso, luego, seguidamente, entró Paolo Caroso, que es el otro perito, y wow, qué hombre, y hablaba acerca de que, al final, ni la ciencia puede decir cuánto valemos nosotros, sino nuestra moral, nosotros somos seres humanos, que debemos valorarnos unos en los otros, y que tenemos principios y valores. Y mis lágrimas de descontento se empezaron, no me podía controlar, yo le decía a José Iván, que estaba lo mío, no me pudo controlar, porque escucharlo a él, yo dije, sí, o sea, sí, sí hay valor en la vida, sí, si esta lucha tiene un valor que es incalculable y tenemos que seguir, y haberlo escuchado a él, como él decía, no, o sea, nosotros valemos, hay que defender la vida, no podemos caer tan bajo, pero quiero que lo escuchen, yo le estoy diciendo simplemente palabritas de lo que él dijo y defendió, pero lo hago con la intención que ustedes profundicen, que escuchen el juicio, y que sea por ustedes mismos, que digan, wow, lo que dijo ella, lo que dijo él, y que pesen lo que estamos hablando, y que por ustedes mismos despierten a esta realidad. Ese momento, y se los voy a leer puntualmente lo que dijo él, porque creo que vale la pena, y creo que esto les va a animar a que saquen el tiempo, a que vayan y busquen el juicio, él decía, no puede ser intencional, ya lo mencioné atrás en la entrevista, pero esto me lo recalco, no puede ser intencional matar el niño por nacer, no podemos pretender proteger una vida atentando contra la vida del niño por nacer, y esa debe ser nuestra posición. ¿Cuáles fueron las reacciones, tanto dentro como afuera de la corte, respecto a las declaraciones del perito, que reconoce la vida dentro del vientre, y cómo es falso el antagonismo entre una vida y otra? Bueno, dentro de la sala dejó un ambiente de esperanza, un ambiente de, ¿sabes qué? Esta lucha no acaba acá, si caló en nosotros que somos vida y familia, caló en todos los que estamos aquí, porque la verdad incomoda, la verdad precisamente hace eso, nos saca de nuestro lugar de comodidad para llevarnos al lugar de luz, y cuando nosotros ya salimos de la sala, que fuimos a la parte donde estaban, hay que salir por fuerza mayor por esa parte, estaban los grupos Pro Vida, obviamente esperándonos afuera, y en celebración, porque eso es lo que hacemos los grupos Pro Vida y Familia, estamos afuera celebrando la vida y familia, déjame la calle, estaban también los grupos feministas, y los grupos feministas, obviamente estaban viendo también el juicio desde afuera, así que cuando salimos nos encontramos con un descontento, y se empezó a notar la incomodidad de ellas, al punto que estábamos los dos celebrando en la calle, ellos celebrando la muerte, nosotros celebrando la vida, y lo digo así porque es así, y levantaron una pancarta que nos tapó a todos los Pro Vida, y nosotros lo que hicimos fue agarrar sillas, y nos pusimos por encima de la pancarta, y seguimos celebrando, ellas querían instigarnos a pelear, porque empezaron a empujarnos, empezaron unas hasta a pegar, a decir palabras groseras, ofensivas, a todos nosotros, como ya se caracteriza su lucha, porque es así, pero nosotros seguimos celebrando la vida, seguimos ondeando nuestras banderas, y seguimos en nuestra posición, pero sí dejó una reacción, y uno lo puede ver en ellos, ve su incomodidad, ve cómo ellos saben que este tipo de cosas, no se puede ocultar, no se puede ocultar, no se puede disfrazar, y ese fue el resultado, se pudo ver en ellas la incomodidad, a las finales pues, fue muy irónico, porque ellas cantaban, no a la violencia, nosotros y que no a la violencia, pero espérate, tu discurso está un poco contradictorio, igual todo el que se estuvo ahí adentro, en la sala, donde tú me dices no a la violencia, pero tú estás defendiendo, y exigiendo que el ABORTO, sea algo legal, es un procedimiento totalmente violento, y descarado, no solamente para el feto, sino también para la mamá, así que sigue, quiero reconocer, que su discurso fue algo, que caló, y sé que caló en todos ellos también, y esa es nuestra esperanza, que esa semilla se siga sembrando en todos, no solamente en algunos, porque también nuestro objetivo, es que los que están del lado de la muerte, crucen de este lado, porque no es tampoco decir lo que ella, allá, tú allá, no, vente, vente al lado de la verdad. Bien, entonces esto se puede ver en los canales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí se puede, sí se puede ver, en su página de Facebook, también se puede entrar, y ahí quedó grabado todo el juicio de ayer, ustedes lo pueden ver, sugiero una libretita, saque sus apuntes, y yo creo que es un buen, también una buena línea para nosotros los prudidas, saber qué argumentos tener, porque ahí se hablaron de muchas cosas, nunca se dijo que quedó registrado, si Beatriz quería el aborto, o sea, esas son cosas muy importantes, que yo creo que nosotros como prudidas, tenemos que estar muy, muy, muy alertas, se habló de cómo la, la lupus en realidad no era, eh, algo que, le, tenía que terminar el embarazo, o sea, tantos detallitos, en el caso, eh, como lo que mencioné anteriormente, Beatriz no murió en, eh, por falta de eso, sino un accidente cuatro años después, y así muchas cosas que, ahí ustedes lo pueden encontrar en Facebook, en las páginas de la CIDH. Lo mismo en YouTube, ¿verdad? Eh, sí, en las páginas de la CIDH también, que ahí fue donde cancelaron el chat, ¿no? Porque obviamente los movimientos prohibidos de familia, estábamos muy pendientes de todo lo que pasaba, y señalábamos, y denunciábamos todo lo que era mentira, por eso lo hicieron. Entonces, vemos que para la promoción de esta agenda, hay una censura a tal nivel que hay palabras prohibidas, y hay discursos que no se pretende visibilizar. Entonces, Exactamente. Gracias por su testimonio de primera mano. Cabe destacar que el fallo, o el nombre del juicio en sí, es, eh, contra el Estado del Salvador. El Salvador es la nación centroamericana, y de todo el continente, con las leyes más restrictivas hacia el AB o RTO. Ya se pronunció el gobierno anunciando que no admitirá, no permitirá ni un solo avance en este tema. ¿Qué nos puede decir frente a esto, si es que resultaría un ejemplo ejemplar, valga la redundancia, de enfrentar esta intención de violar la soberanía nacional? Bueno, el Salvador se ha pronunciado de manera bastante contundente, su equipo legal ha sido increíble, de lo mejor, ha sido una defensa muy calmada, y yo siempre le digo que la verdad no, la verdad fluye naturalmente, la verdad es, es algo que es como hasta agradable escuchar, por eso la defensa, con todas sus preguntas que hace, son muy puntuales, y se ha visto que con sus preguntas ha creado incomodidad, de hecho ayer si pudieran ver en vivo el juicio por internet, por YouTube, se dan cuenta que el aperito Jaramillo llegó a un punto de mucha incomodidad, porque sacaron de ella respuestas muy perturbadoras y confusas, ella quedó muy confundida, entonces el equipo legal que está usando El Salvador para hacer frente a este caso, ha dejado en evidencia realmente cuál es la agenda detrás de este caso, ha dejado en evidencia cuál es la postura de los jueces, ha dejado en evidencia cuál es la postura del aperito Jaramillo, y ha dejado en evidencia, las deposiciones confusas y contradictorias, por parte del doctor Ortiz, de la madre incluso, de Beatriz, y yo creo que su posición de mucha firmeza, nos habla de que ellos son un ejemplo de cuál debe ser la posición aún durante un proceso tan desafiante como este, que envía un mensaje que siguen siendo un país bajo una soberanía, entonces yo creo que, por lo que yo creo en mi opinión personal, no creo que El Salvador vaya a cambiar de, y esto va a desatar una lucha muy grande, pero en el buen sentido para todos nosotros como nación, de cuál debe ser nuestra postura, sin importar cuál sea el resultado de este juicio, entonces yo creo que estamos encaminados a una posición que ya dejó El Salvador con mucho ejemplo para todos nosotros. Y una última pregunta, ¿Cree que la solidez del equipo legal de El Salvador sea suficiente para ganar? Porque ya existe precedente, intentaron ya con el caso Manuela, que fue una falsa acusación, de la misma manera que acusaron que por causa del ABORT murió una mujer, y la realidad es que mató a su bebé recién nacido, se ahogó en un pozo séptico con heces fecales, y la mujer murió posteriormente con cáncer, ahora vemos que con un accidente de tránsito. Si El Salvador ya tuvo éxito en defensa de su soberanía nacional y la verdad, ¿podrá suceder nuevamente? Eso es lo que vamos a ver, creo que la historia no está escrito nada sobre piedra, y nosotros tenemos que siempre manejarnos en esa dirección. No sé cuál vaya a ser el resultado, honestamente nosotros los que defendemos la vida y la familia siempre tenemos la esperanza y la fe que la verdad siempre predomine, o sea, yo creo que lo que sucedió en el día de ayer uno diría, wow, no puede haber otro tipo de dictamen ante este caso, sino que la verdad predomine, así es como pensamos nosotros, pero como has dicho, han habido una y otra vez varios intentos, y se nota que van a usar cualquier tipo de metodología, sea verdad o mentira, porque han usado muchos casos que se prueban al final, que no tienen ninguna solidez ni fundamento, cuando se van a detener, lo más probable es que nunca se van a detener de intentarlo, y yo creo que la historia no está escrita sobre piedra, ni para ellos ni para nosotros, y yo creo que esa debe ser nuestra mentalidad, vamos hasta el final a luchar para que la verdad siempre predomine, y que las naciones siempre tengan presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene ningún tipo de injerencia en nuestros países, y ese debe ser nuestra bandera, decir, ok, no importa lo que digan ellos, cuál va a ser nuestra posición ante esto, nosotros vamos a caer ante esta gran lucha, o vamos a seguir de pie y vamos a seguir luchando con todas las bases, porque las tenemos, tenemos bases legales, tenemos bases, tenemos todo, tenemos la verdad, y la tenemos de manera integral para defendernos, ahora toca que nosotros pues, no perdamos, como quien dice, la fuerza, porque si algo han demostrado ellos, es que su calma y su seguridad es, ok, tenemos todo para demostrar que no es así, y esa debe ser nuestra posición, de todos, de todos como países, es decir, ok, está sucediendo esto, pero ya ir pensando, cuál va a ser nuestra posición, porque, vuelvo y repito, si ganamos, ellos no van a dejar de insistir, si perdemos, qué vamos a hacer ante esa posición, nunca debemos ser reactivos, siempre tenemos que ser proactivos, ante esto, porque la lucha por la vida y la familia, no es de un día, no es de una semana, es constante, y yo creo que, esto no es algo nuevo, esto tiene años sucediendo, tiene mucho tiempo, tiene diferentes frentes, diferentes formas de, no va a dejar de ser, y nosotros tampoco vamos a dejar de, de movernos, de presentarnos, y no vamos a quedarnos, nunca más callados ante esto. En ese sentido, decía San Agustín, que la verdad es como un león, basta consultarlo, y se defiende solo, frente a esto, qué mensaje final, le dejaría a las personas, que no tienen una postura marcada, respecto a este tema, qué significa, que la CIDH, tenga este intervencionismo, y qué significa, el accionar, del Salvador, y las agrupaciones, Pro Vida, hoy. Creo que, mi mensaje sería, despertemos, o sea, ya tenemos, antes era muy sutil, era muy disimulado, era muy protocolar, hoy en día no es, o sea, están usando las jugadas más sucias, para intentar, aprobar el ABORT, en nuestros países, o ABRTO, en nuestros países, y están usando, las jugadas más sucias, están usándonos, a nosotros mismos, están usando a la gente necesitada, están usando el dolor de la gente, y ya nos van a escatimar, en las jugadas que van a usar, para precisamente, impulsar su agenda, entonces, yo creo que como personas, individuos, seres humanos, con conciencia, con moral, con valores, debemos despertar, ante la realidad, de que están usando mentiras, falacias, argumentos sin fundamentos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a permitir, que una agenda vacía, porque está vacía, que lo único que tiene detrás, que no tiene nada, realmente provechoso, para nosotros, menos para las mujeres, menos para los niños, entonces, lo que tiene detrás, son poderes políticos, económicos, que están interesados, en el negocio, que produce este tipo, de cosas más, que en realidad, la decisión personal, de cada mujer, entonces, tenemos que despertar, y tenemos que, desde nuestro lugar, hacer algo, fue muy bonito, llegar aquí a Colombia, a Costa Rica, perdón, es que pensé en Colombia, porque también, hubo un caso, que se expuso, la perito precisamente, hablaba de Colombia, y pensé en Colombia, que triste, en Colombia, muchas cosas pasaron, por encima de, nosotros no podemos permitir, que eso suceda, en nuestros países, entonces, ver gente aquí, en Costa Rica, que estaba frente, a la CIDH, vigilando, 24 días, desde que empezó, el juicio, eso te da a entender, hey, no estamos solos, y creo que podemos crear unidad, en esta causa, por la vida y la familia, que finalmente, nos compete, a todos nosotros, no estamos exentos, de que toque, que dañe, que maltrate, que haga daño, a nuestras familias, a nuestro núcleo familiar, o sea, si estamos expuestos a eso, nuestras generaciones, van a estar expuestas a eso, y no podemos, como que desentendernos, porque eso no tiene que ver conmigo, tiene todo que ver contigo, y como tiene todo que ver, con todos nosotros, entonces tenemos que despertar, y está expuesto, está a la luz, está ahí, está fácil de ver, tú lo escuchas, y entiendes, que está vacío, que en realidad, sus intenciones, son macabras, que son diabólicas, y nosotros tenemos que, como nación, despertar a esto, y tenemos el poder para hacerlo, y ellos lo saben, ellos saben que nosotros, tenemos la capacidad, que si despertamos, esto, ellos no van a poder, y se están dando cuenta, que la lucha no ha sido fácil, porque están usando casos, que están vacíos, no tienen ningún fundamento, pero no lo han logrado, en otro momento, tal vez pensaron, con este si ya los engañamos, pero se están dando cuenta, que no es tan fácil, engañar, aquellos que hemos despertado, a esta realidad, y yo creo que, todavía estamos, en un momento oportuno, para todos juntos unirnos, y despertar a esta realidad, y hacerle frente, si hay como hacerle frente, si hay como hacerlo, la gente dice, no es que hay una esperanza, yo digo, si la hay, porque en mi país, hemos hecho, alianzas, y hemos hecho, hombro a hombro, y hemos impedido, que muchas cosas, se aprueben en nuestro país, no porque tengamos, puestos políticos grandes, sino porque, hay una comunidad, sea iglesia católica, cristiana, cualquier persona, que crea en la vida, en la familia, que ha dicho, y sabes que no, no nos van a pasar encima, y por eso, es que hemos detenido, muchas cosas, y si en lo poquito, hemos podido, crear algún tipo de impacto, de manera local, yo creo que, de manera global, como sería el impacto, de toda una comunidad, vida y familia, unida, marchando en una misma dirección, y espérate, esto que están haciendo, no tiene fundamento, es mentira, vamos a despertar, y si estamos a tiempo de despertar, y ellos lo saben, y están temblando ante eso, y yo creo que, yo he tenido mucha paz, que sin importar, cuál sea el resultado, obviamente tengo mi fe puesta, en que la verdad, siempre se va a sobreponer, ante la mentira, la vida y la familia, y nosotros no vamos a descansar, porque estas cosas, tampoco se van a escribir, y no van a estar escritas, sobre piedad, y pueden cambiar, y el cambio, lo tenemos nosotros, muchas gracias, por su atención.